hola amigos bienvenidos a un vídeo más de huyugames.tv hoy estoy jugando al card of duty 4 el card of duty 2 estoy jugando en el modo juego de armas es como el modo todos contra todos pero cada vez que matas a alguien empiezas con un arma que no vale nada una arma una caca de la vaca y conforme van matando te van dando un arma mejor entonces está jugando antes más o menos lo podido hacer bien es difícil porque somos pocos y hay gente muy buena jugando lo que tengo la duda que a veces en el mapa se supone que aparece quien está cerca tuya pero a veces no aparece nadie en el mapa y me aparecen y eso me crea un poquito de no saber bien por qué pasa eso entonces me gustaría que vosotros me lo contaré si también está intentando averiguar cómo se tiran los cuchillos arrojadizos que no tengo ni idea vale vamos a empezar con el juego que tengo asfixiada no voy muy guapa hoy porque me han invitado a una fiesta en un barco aquí lo tengo barcos y valencia fiestas de un grupo de as de picas un grupo que se llama de picas y me ha pasado madre mía había una gente con un pedo dentro del barco unas historias o sea súper bien manda de comer me ha pasado pipa o sea ojalá hubiera podido grabar mi vídeo ahí sí así que gracias a la gente las de picas por la vuelta al barco y ahora me voy a poner a jugar con newgaze.tv porque es lo que yo quiero a ver vamos con el cloud duty vale como he estado hablando me he parado y se ha quedado el juego así como por inactividad entonces voy a salir y voy a buscar una nueva partida estándar y aquí como veis juego de armas bien un mapa que me gusta para mí de todos los mapas es el que este es el que más me gusta aunque me mate me da igual yo sé que en un futuro no muy lejano voy a tener mis 20 muertes yo que sé he llegado a hacerme como máximo 25 por ahí no sé empezado esto que es se me ha quedado ahí y pillado qué ha pasado joder pues empezamos bien yo sé qué me pasa que cuando voy a grabar me 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 se me corta o yo que sé las cosas pero no sé a ver esto me gustaría quitarle lo del micro que la gente me está escuchando y gente que pensara que estoy un poco loca mirar con gente demasiado buena demasiado buena que sea lo que ellos quieran que dios se espiade de mi alma y hago una partida en condiciones de verdad me encantaría me encantaría me encantaría lo que sí que tengo una duda con lo del mapa y con lo del cuchillo arrojadizo que no tengo ni idea cómo se hace el principio es muy emocionante muy emocionante te crea mucha tensión bueno yo estoy jugando ahora este modo para mí es el que más divertido parece por el tema de que te van dando armas no es la monotonía de tú vas matando gente y ya está no aquí tienes que ir matando y cuando más mates estás me arma más pepinas recarga recarga mierda bueno no pasa nada la cámara de muerte está Joder Creo que soy la única que tiene el micro puesto Porque no veo... ¿Qué pasa en el mapa? No sé por qué es Aquí hay alguien Qué miedo me da esto, de verdad Mira Corre, corre Carga Mira, mira ¿Dónde lo tenía? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buah! Estoy un poco harta ¡Harta! ¡Dame un respiro! Está matado ¡Mierda! ¡Me tenía que haber apartado! Tengo que ser más ágil Y no entiendo por qué Me quedo con los dedos clavados En la W Y no avanzo Tengo que ser más ágil No sé por qué narices hago eso No lo sé No lo sé Me quedo muy atascada con eso Y no debería Mira ¿Sabes? ¿Sabéis? No entiendo Mira, mira, mira ¿Veis? No Yo no lo he visto venir No lo he visto venir No lo he visto venir Bueno, cabrones Soy novata Pero aprenderé Se ha asomado Y se ha pirado Estoy siendo la peor jugadora del mundo Hoy ¡Corre! Me he caqueado Me he caqueado Me he caqueado Dios No me lo creo ¡Mierda! Vaya mierda de partida Me estoy haciendo Su puta madre, tío Ay, Chloe, Chloe, Chloe ¡Mierda! Pensé que lo tenía a tiro Y le he dado Y le he dado Pero mirad No, no Me he jodido Me he jodido Tío No entiendo ¿Sabes? De verdad No entiendo ¿Cómo puedo llegar A ser tan mala hoy? Bueno, a veces Yo soy un poco mala Pero a veces Me hago partidas buenas ¿Dónde está? ¿Hay alguien por ahí? Mira Yo me voy a quedar aquí Que seguro Que aparece alguno Hay por alguno Hay Escondido Que se está cargando Otodios Es que cobarde Mira Mira Me ha pillado Me ha pillado El cabrón No pasa nada No pasa nada Si esa partida No la hago bien La haré bien A la que entra Tengo siempre la manía De ir corriendo Lo siento mucho De verdad Estoy quedando Como una subnormal Me podéis llamar Subnormal Si queréis Delante mía Partida de mierda Partida de mierda Partida de mierda Partida de mierda Que de gofetones Me daba No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me he ido Me vengo Vengo del barco Vengo mareada Y es lo que pasa Y es lo que pasa Que 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 Mira Que una no se puede ir a dar una vuelta Que se descentra Bueno También Estáis viendo Que Bueno Poco a poco Me voy haciendo Mis puntitos Y mis cosas Yo sigo Repitiendo Que no tengo Manera De acoplarme Al mando De Al mando De De aquí De esto No 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 tengo Manera ¿Sabes? A ver Yo quería Configurar Voz Quirófono Yo quiero que me oigan Esa gente Vale Ya está No tengo Manera De 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 verdad Ne De avanzar Oye Es que no Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Ya no sé ni lo que digo Ya no Que hace tanto calor Una ya se agulla tanto Odio Empezar Con dos pistolas Lo odio No lo llevo bien No lo llevo nada bien Bueno va A lo mejor ahora tengo suerte A trabajar soldados El otro día Tres veces Matea al mejor jugador La que tampoco Lo explica mal Tireme ya Mierda Descarga Bueno Nos hemos metido Todos ahí Sin pensar Nos hemos metido Todos ahí Sin pensar Vale Vale Mira Venga sal Mira esta mierda Me has dado por detrás No es más que no pudiera Hacerlo Ay por favor Es muy difícil Están disparando Desde ahí arriba Cabrón Venga Venga Vamos a ver como me has matado Sal 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 Bien 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 Mierda Manda por el lado No podio No podio No podio Ya estáis viendo Que es muy difícil Yo lo entiendo Yo lo entiendo Carga Guau Guau Mirad Bueno Los mapas Están Están curraetes Pero a mi El mapa que más me gusta Es el de parque de atracciones Lo tengo clarísimo Creo que es Para Es el mejor Guau Tiene mucha peña Tengo que tener cuidado aquí Guau No me da tiempo No me da tiempo Tenía que haber parado Y haber recargado antes Eh che Solo voy a tener Una Fucking muerte Prueba de cohete En Tres Dos Uno Dios ¿Dónde? Ahí viene alguno Ahí viene alguno Ahí Vete aquí A ver Guau Es que no me atrevo Jejeje 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 Una cobarde Frisa Picatura Mira 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 Bien Bueno No lo he matado yo Pero bueno Corre No lo he matado Me van a matar Me van a matar Bueno 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 No se atan mal No se atan mal Corre Venga Va Va por mi Toma Toma Mierda Vale 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 Que boquita Tengo Tengo una boquita De piñón Tengo cama Sucia Voy a hablar Mal Lo voy a subir arriba Yala ¿Veis que los Los tengo Pero los pillo Bastante bien Pero mirad Es cuestión Pues mira O sea ¡Otra vez! ¡Wow! Bueno Venga Cambio de sitio ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡No voy tan mal! No voy tan mal Dios Este modo Lo voy a jugar Hasta que me haga Un récord guay Porque es que si no No lo voy a conseguir nunca ¡Asúmate! ¡Bien! ¡Bien! Alguien ha matado Alguien ha matado por mí ¡Bien! ¡Bien! Me he hecho hoy Una buena partida Por lo menos No me lo he hecho tan mal Va a tirar el cuchillo No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno No lo he hecho tan mal ¡Bien! ¡No lo he hecho tan mal! Cuatro muertes ¡Bien! ¡Bien! De puta madre Voy a mirar esto Porque no quiero que me escuchen mucho Los hijos que están jugando Tía loca 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 Venga Esta que viene Me la voy a hacer Mucho mejor A ver Mapa 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 Venga Porque tampoco lo estoy haciendo tan mal Tampoco lo estoy haciendo tan mal Y sé que poco a poco Me voy a superar De verdad os lo digo De verdad os lo digo Y no Coña Porque algún día puedo estar tocando La puerta de tu casa Y podriéndote machacar Con un solo dedo No Con el dedo del pie Quizás te pueda machacar Así que Yo que tú No me vacilaba Y aquellos Todos aquellos Que no habéis puesto fe En esta pobre chica Que jugáis a veces Sin saber Ni pensar Ni conocer Algún día Esta pobre chica Os callará la boca Pero yo encantada De que seáis Amigos míos Eso es lo que yo quiero Quiero la paz Y no la guerra Así que Pero yo dormiría Con un ojo abierto Si soy Si fuera uno de vosotros Venga va Partidaca 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 Me tengo que hacer Partidaca Me tengo que hacer Ahora voy Y digo Partidaca Partidaca Y entro Y me hago una mierda Partida A veces dicen A trabajar Pelotongos Me meo ¿Qué pasa? Tengo Oigo Tengo Juego ¿O soy yo? A ver Voy a poner Este momento Aquí Tengo que revisar Porque creo Que tengo El juego Vale De seguir Creo que lo tenía Bajado de volumen Vale No sé No sé por qué Lo escucho Muy bajo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Mierda Ha ido por mí No sé No sé qué pasa Voy a entrar aquí Un momento En parámetros ¿Por qué? No sé por qué Escuchar El juego Muy bajito Muy bajito Espero que se me está Grabando bien Porque Lo oigo Muy bajito No sé qué me pasa Venga va Venga Venga Bonita Acá te has hecho Una partida Guay Yo misma Me doy sola Los ánimos ¿Habéis visto? Guau Guau ¿Dónde está? ¿Ahí? A ver Oh Bien 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 No sea tan mal No sea tan mal No sea tan mal Guau 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 Sí 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 Qué buena partida Bien 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 Guau Me han ascendido Pero este arma No me gusta nada Ay Mierda Le estaba dando el otro botón Jodida No pasa nada No pasa nada Pero estáis viendo Que no lo estoy haciendo tan mal Bueno Ve Ahora por hablaros ¿Ves? Me perdió Me perdió Me perdió Me perdió No pasa nada ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué? Guau Por poco Por poco Por poco Venga Venga va Rapidito Yo no sé si es por el arma Pero no No puedo correr bastante Va lento Bueno, bueno, bueno Bueno, ven Vale Vale Vale, vale No viene nadie No sé si estoy contenta con este arma, ¿verdad? Bien 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 Estoy feliz Porque me estoy haciendo una partidica Muy buena hoy Estáis viendo que estoy procesando Pues estoy progresando mogollón Es decir, procesando Que fuera un ordenador Aquí tiene que ver a alguien Porque ahí está ese palmo Si disparo me van a ver Tengo un arma Bastante buena La verdad Venga ¿Qué pasa a alguien? Venga Están todos allí Voy a moverme Bien 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 Estoy super feliz Estoy super feliz Estoy cómoda de leer este bar Guau No pasa nada Beca No pasa nada Me estoy haciendo super bien ¿Ya habéis visto? Que tema de armas Estoy acendiendo Estoy acendiendo Que no me sale Haciendo Haciendo La palabra Esa es la palabra Estoy acendiendo bastante bien ¿Dónde están? Pajarracos Venir con mamá Venir con mamá Eso estaría guay Que se puede Ah, sí puede subir Sí puede subir Sí puede subir Vale, vale Vale, vale O sea Me lo he hecho tan mal Me lo he hecho tan mal Estoy muy contenta Estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Muy contenta Voy a mirar el tema este Es que no sé Vos No estoy segura Si es que he bajado Algo del juego En el juego Voy a cerrar aquí Bueno Mira, velocidad Bien Bien Joder Tío No, no De verdad Decidme lo que queráis Decidme lo que queráis Pero bueno Yo Creo Que lo he hecho muy bien De verdad Sí Me he empezado Voy a mirar una cosa Tema micro Subido Estoy muy feliz Me he hecho la partida La partida Que guay Para ser una Lo buena Me la he hecho De puta madre De verdad lo digo Estoy muy contenta Estoy muy feliz A ver Si ahora lo escucho mejor Así no Hoy mi paranoia Hoy escucho el juego Super bajo No sé qué pasa Estoy probando Bueno No pasa nada Venga A ver Si me hago una partida Como la de antes O sea Sería Feliz No Lo siguiente O sea He tenido Una suerte He tenido Una suerte Mierda Me ha dado No pasa nada No pasa nada Aquí todo se puede Y si me subo aquí Al torito Y si me pongo A pegarle tiros A todo A casco Porro A todo Vale Ya Está muy lejos Está muy lejos Es que estas dos pistolas Es una mierda Verdad Bien Quédate Recarga 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 Seguro que sube por allá Por mí Bueno A ver Buah Mira Métete Yo me escondo Yo me escondo Creo que estáis viendo Que estoy siendo Un poquito Un poquito Más ágil Que de lo normal De lo De lo De siempre Joder Joder Están súper lejos No puedo dispararle A nadie Ah De acá Descarga Descarga Quédate Bien 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 Mierda Uh Me va por detrás Tengo la manida Que se me escucha El juego Muy bajo Se me escucha Muy bajito Muy bajito Muy bajito Soy yo ¿Verdad? Pero me raya ¿No? Que se escuche Tan bajo Voy a ir para acá Voy a ir para acá Voy a ir para acá A ver ¿Dónde está? ¿Nadie? Ahí detrás Ahí alguien viene siguiéndome Si no me equivoco ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya verás Como me van a salir Y me van a quitar Todos los dientes De golpe Ahí está ¡Mierda! Hijo de puta Estaba en el suelo Eso lo tengo que hacer yo Porque antes Lo he hecho más Y ha ido de puta madre Creo que nada Voy a dejar la partida Porque me rayo De que no se escuche bien Guau Me han dado Me han dado Me rayo en mogollón Con el tema del sonido Ya ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! Fatal 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 esta partida Fatal esta partida Fatal Fatal ¡Hala! De verdad Yo no los veo Venir a muchos No los veo Venir Fatal Fatal Lo estoy pasando Realmente mal Porque me he hecho Una partidita Muy guay Muy buena Muy de puta madre Antes Y ahora Mirad Me he quedado En nada Mirad Mirad ¡Pied! ¡Pied! Así Me gusta Mirad ¡Machate! 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 Seguro que me aparecen por aquí ¡Venga! ¡Cabritos! ¡Machate! Mirad Ahí está el otro pavo Que han matado ¿Ve a agacharme? Me voy a poner ahí A ver si veo algo ¡Wow! Ahí está ¡Uh! No ha sido mi suerte No ha sido mi suerte No ha sido mi suerte ¡Wow! ¡Ve! ¡Ja! ¿A dónde te crees que ibas? ¿A dónde te crees que ibas? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Ha venido por mí! ¡Ha venido por mí! ¡No ha podido! No me lo creo ¡Wow! ¿Dónde está? Pueden subir en cualquier momento ¡Ah! ¡Venga! Ahí, ahí Por ahí hay alguien Por ahí Por ahí va a aparecer alguien Mirad Voy a quitarme Voy a quitarme Voy a quitarme ¡Wow! Este se está poniendo Bastante interesante Venga Mirad ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Por poco! Por poco Por poco Por poco Por poco Por poco Bueno, bueno Esa parte de ahora A mí me está saliendo Bien, bien No me puedo quejar Pues mira Al final va a ser Que me ha venido bien Que me tira el solecito ¡Ah! ¡Gasal! ¡Cabrón! Bueno Era un cuerpo a cuerpo Eso Yo venía aquí a la cocina Hacemos un café Y ya venía Pero ¿Cómo le puedes pegar tiros A una chica? Y es que encima Tengo aspecto de chica O sea ¿Por qué? Con la R Con la E Aquí Lo de la medilla Está A ver si me vale de algo Si es una chica Las chicas A las chicas No se le pegan tiros Venga 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 Es Jugar al ratón Y al gato Vale Vamos a ver Que veo por aquí Y nada Voy a mover Joder ¿Eso que era un poticlub? ¿O que aquí hay un montón De... Hay barras de striptease Y todo O me lo ha parecido a mí Venga va Voy a bajar ¡Sí! Era un club Era un club ¿Dónde están las putas? ¡Oh! 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 ¡Estás escondido! ¡Wow! Pero le he disparado Le he disparado Le he disparado No ha sido tan mal No ha sido tan mala No me lo he cargado Pero podía haber hecho ¡Ay! Que sí No ¡Sí! No sé No, sí No ¡Bien! ¡Bien! Bien 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 Estoy Re que contenta Porque No he sido Una absoluta Idiota Jugando Hoy He jugado No como una pro Pero Como 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 alguien Que sabe jugar Algo Joder No me lo digáis Por favor Pues lo tenéis Tenéis que reconocerlo No miréis ya Que si soy Soy Quien sea Deje de ser Mirad Que pavo había ahí colgado Pues nada Lo voy a dejar ya aquí Lo voy a dejar Sí Bueno Pasa nada Ha estado De puta madre Estoy muy contenta Vale Estoy muy contenta Porque no lo he hecho Tan mal Bien 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 Muy Bien Joder Estoy muy contenta Muy contenta Muy contenta Pues bueno Abandonar sala Me voy para atrás Y me voy aquí Pues nada Que muchas gracias a todos Que os espero en mi próximo vídeo Voy a seguir dándole Que cada vez estáis viendo Que estoy mejorando Que lo puedo hacer muy bien Que no juzguéis nunca un libro Por su tapa Por el amor de Dios Y que me escribáis en Twitter En el hashtag Youtubers Y también podéis escribirme En mi Twitter Que seguirme Que estoy encantada En Arroba Chloe Chloe Con H Chloe Es el nombre En inglés No Chloe Españo Chloe Con H Guión bajo Claro Vale Pues a eso os espero Un besito muy fuerte Y hasta pronto Chau LBe Chau LBe Chau LBe Peace LBe LBe io Love